Elementos de Seguridad Pública, SCP, de la Ciudad de México detuvieron a dos sujetos que conducían una motocicleta sin placas, en la colonia Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, y que trasladaban casi dos millones de pesos en efectivo, cuya procedencia no pudieron acreditar. Los hechos ocurrieron cuando al circular sobre la calle Galindo Villa y Retorno 7 de la mencionada colonia, policías preventivos del sector Merced Balbuena les marcaron el alto y no decieron la indicación, por lo que se inició una persecución que concluyó con la captura. Al efectuar una revisión, los agentes preventivos detectaron casi dos millones de pesos, de los que los sospechosos no supieron explicar la procedencia, solo dijeron que iban a entregarlos a una persona. Por la infracción y por llevar dinero de dudosa procedencia, fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público en Venustiano Carranza III, donde se definirá la procedencia del dinero, el estatus de la motocicleta y la situación legal de los detenidos de 27 y 17 años.